La Pareda María, hermana nuestra, pide para todos los hombres de esperanza y amor, de esperanza y amor. Esta vida nuestra la llena de cambios, de ventas de vida, de enreda y de fe. Dios es nuestro Padre, quiere que cambiemos, quiere que sintamos la urgencia de amar. La Pareda María, hermana nuestra, pide para todos los hombres de esperanza y amor, de esperanza y amor, de esperanza y amor. Amor es confianza, entrega y servidio, desabriste al mundo, danse sin pensar. Que nos atrecemos, y nos ayudemos, que en nuestra familia no haya auxiliado. La Pareda María, hermana nuestra, Pide para todos los hombres Que esperamos, que esperamos Hacer porque todos los que nos rodean No sufran ni pases, la vida feliz Esto es el material, esto es la familia Esto es mi tribunal, verdadero amor Rafaela María, hermana nuestra Pide para todos los hombres Esperanza y amor Rafaela María, hermana nuestra Pide para todos los hombres Esperanza y amor Esperanza y amor Rafaela María, hermana nuestra Pide para todos los hombres Esperanza y amor Esperanza y amor Esta vida nuestra La llena de cambios Eres la presidencia La llena de cambios La llena de cambios La llena de cambios La llena de cambios